Conde miró la lápida por última vez y se abrochó la americana. Quizá pensaba que el vientecillo que venía del mar era demasiado fresco. Para pedirte una cosa, Gabri, dijo con voz suave, necesito pedirte que vuelvas a matar. Esta es una de las historias con las que arranca la novela No hay que morir dos veces, de Francisco González de Desma. Hoy aquí en Periodista Digital es un placer poder charlar con él un ratillo. Bienvenido a Periodista Digital. Muchísimas gracias y buenos días. Aquí en su libro No hay que morir dos veces, hay una cosa que llama la atención nada más comenzar a leer el planteamiento de las historias. Hay una atmósfera muy peculiar. ¿Cómo es esa atmósfera en la que se desarrollan sus personajes y las historias? Es una atmósfera que para mí intento que sea absolutamente real. Es decir, es una atmósfera vivida, es la atmósfera de las calles por las cuales yo camino. Es un poco la atmósfera profesional de las profesiones que yo he tenido. Y es un poquitín la atmósfera del inspector Méndez, no comisario porque nunca ascenderá. Nunca será comisario. Es la atmósfera, sí. Es la atmósfera de las calles donde vive la gente pobre. Es la atmósfera de los lugares olvidados, por ejemplo, un cementerio. Es la atmósfera de los sentimientos muy profundos. Por ejemplo, hay dos mujeres víctimas de violencia sexual que se niegan a abortar por una serie de razones. Entonces, es la historia de las calles grises y las historias tiernas. Supongo que de esa atmósfera y de sus diferentes profesiones y experiencia nacen esas historias, ¿no? Bueno, son historias que nacen de mi contacto con el mundo, evidentemente. Yo, por ejemplo, he confesado en otros sitios, y no me importa confesarlo aquí ahora, que soy incapaz de hilvanar un argumento. Es decir, yo, por ejemplo, al contrario que los grandes novelistas norteamericanos, cuando empiezo la novela no sé cómo va a terminar. Es decir, no hago un argumento uniforme. Simplemente toda la vida que haya en torno al mío, todas las personas que conozco y me influencian, todas las cosas que leo y que me llegan a impresionar, todo eso lo incorporo a ese pedazo de mi vida mientras estoy escribiendo la novela, y hacen pues que la novela sea, quizás sea una frase hecha, sea la vida misma, ¿no? Sea lo que yo estoy viviendo, todo lo incorporo a la novela, sí, es autónoma del todo. Claro, porque en esa autonomía uno va a su personaje, al inspector Méndez, el que nunca será comisario, que siempre se dice... El que nunca será comisario, sí. Y el que nunca comerá bien. Sí, bueno, es un poco desastre, ¿no? Sí, ¿sabes que yo, su autor, fui crítico gastronómico de La Vanguardia? Ah, sí. Sí, sí, en teoría sabía, en teoría sabía comer muy bien, pero Méndez no ha aprendido nunca. No ha aprendido nunca, no. Y es que en la época en que, en fin, yo concebía Méndez, pues había en los barrios bajos de Barcelona, donde Méndez ha vivido siempre, había una serie de restaurantes absolutamente fétidos y prohibidos por la sanidad pública, ¿no? Y, en fin, yo estos barrios los conocía muy bien, ¿no? Claro. Y siendo que ese crítico gastronómico que comía en los sitios mejores, también visitaba los sitios peores, ¿no? Y Méndez solo visitaba los sitios peores. Vaya, se ha portado un poco mal usted con su personaje. No, bueno, no, no, en el fondo lo admiro porque es que cuando yo he pasado más hambre en mi vida que un perro abandonado. Yo soy un niño de la guerra, es decir, he pasado hambre, hambre y hambre, ¿no? Pero siempre estaba muy bien. Y, en cambio, cuando fui crítico gastronómico me cogieron todos los males. Me transformé en un diabético, me subió la tensión arterial, engordé 10 kilos, en fin. O sea que siempre digo que ser crítico gastronómico es una profesión de alto riesgo. Y por eso para Méndez no la quiero. Porque, como decíamos, en esa autonomía que se ve en sus historias, eso de que ahora nos cuenta que no sabe cómo va a terminar un argumento, son 25 años compartiendo carrera literaria con Méndez. Y no sé si llega un momento en el que una vez creado, después de tantos años, él adquiere su propia autonomía. Pues sí, que adquiere su propia autonomía. Bueno, Méndez, además, quiero corregir un error histórico. Tiene no 25 años, 27. Yo no tengo 27 años, yo soy más joven. Pero Méndez tiene 27 años. Porque los editores cuentan desde que gané el Planeta, en el año 84, y entonces sí, pues 25 años son ahora. Pero es que Méndez había aparecido en los novelos anteriores, en las calles de nuestros padres, que era la historia del viejo periodismo de Barcelona, y había aparecido en un expediente a Barcelona, que era el terrorismo durante la transición. Y Méndez, pues sí, tiene autonomía, Méndez, trata lo que le da la gana. Es decir, sí, 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 a mí me ocurre que a veces, por eso digo que no sé hacer argumentos, planeo un personaje como malo y resulta bueno. Me pasa con las mujeres. Es como, sí, sí, yo no entiendo nada de mujeres. Pero los personajes femeninos, pues en fin, me apasionan, porque la mujer tiene mucha profundidad y tiene más complejidad humana que el hombre. Entonces hago un personaje femenino y pienso, bueno, esta mujer será mala. Bueno, es como, me sale buena, sin que yo quiera. Y es como si hubiera entrado en mi habitación y me hubiera dictado la novela, ¿no? Pues con Méndez me ocurre lo mismo. Muchas cosas, las resuelvo de él mismo según su carácter. Lo cual digo que me da poco trabajo. Y los editores acabarán por no pagarme. Pagarán a Méndez. Pagarán a Méndez. Entonces dejará de comer en malos restaurantes y entonces acaba el restaurante. No, está hecho, está, como decimos, se dice en Cataluña, ya está hecho mal bien, está estropeado. Méndez es un personaje que se distingue por dos cosas. Se dice que en primer lugar por su piedad, por su sentimiento de compasión ante la gente. En el fondo, en el fondo es un hombre compasivo. Es un hombre que ve a un pequeño delincuente, que es un joven que se está estropeando, pues lo lleva a un bar, le invita a café, le mete un sermón y, en fin, intenta llevarle por la buena vida, ¿no? Si, por ejemplo, ve que su lito no es demasiado grave, se equivoca y no le detiene, ¿no? En cambio, Méndez es un hombre tremendamente duro, tremendamente duro, con los que hacen daño a los niños, por ejemplo, con los pederastas y con los violadores, ¿no? Esto es un personaje, pues, de una dureza extrema. Y, como no cree en la ley, es decir, la ley, la ley de los tribunales, le parece absolutamente injusta. Y yo creo que lo es, yo creo que lo es. Por ejemplo, tomemos dos casos recientes, ¿no? Tomemos el caso de que, en fin, por un descuido de un juez, pues una niña murió, fue asesinada brutalmente, ¿no? La multa que se le impuso a este juez fue una sanción de tráfico, vamos. Saltarse en semáforo, ¿no? Y, en cambio, en Barcelona la condenaron recientemente a un hambriento, a un año de cárcel, por robar una barra de pan. Dice que tenía un agravante. Dice, al robarla de la barra de pan, tiró. Y entonces hubo violencia. ¿En serio? Y le pusieron un agravante y le condenaron un año de cárcel. A quien se amende de esas cosas, dice, bueno, pero ¿qué ley es esta, no? En la calle, estas leyes no se aplican. Se aplican leyes con mucho más sentido común. Y él cree en la ley de la calle y no cree en la ley de los tribunales. Esto hará que sea una persona que nunca ascenderá, porque, claro, no sigue la vida oficial de ninguna manera, ¿no? Va a su onda y, en consecuencia, Méndez no deja de ser un rebelde. Pero es un rebelde, pues, que tiene un gran sentido de la humanidad. En esto Méndez se fija mucho. No basta en encontrar una huella, ¿no? Basta a veces conocer a la persona que ha podido hacer aquello. Y Méndez se guía mucho por su intuición, sigue procedimientos poco científicos, pero, sobre todo, se guía por su compasión, ¿no? En esta novela, por ejemplo, hay una mujer, pues que ha tenido, a causa del acoso sexual en el trabajo, ha tenido un hijo con su jefe. El jefe se da cuenta de que si ese hijo nace, será su ruina, porque le está casado con una mujer rica, intenta matar a la mujer, ¿no? Y Méndez está empeñado en defenderla, pero, además, se plantea, le dice, bueno, ¿y usted por qué no aborta, no? Y entonces esta mujer le dice, y de aquí viene el título de la novela, No hay que morir dos veces, dice que ella trabajaba con un abogado, ese abogado acompañó a una persona que quería adoptar a una niña en Rusia, esta niña, la preciosa, todo el mundo adopta niñas preciosas, pero, en cambio, enseñaban también a una chica fea, que tenía un brazo más corto que el otro, y esa no la quería adoptar a nadie, ¿no? Y dice, yo me di cuenta de que a la niña la enseñaban como un animal, pero nadie se la quedaba, ¿no? Dice, y me daba pena, porque no notaba que a aquella niña se le excavaban las lágrimas, ¿no? Luego esta mujer, cuando queda embarazada, y Méndez le dice, ¿por qué no abortas? Ella dice, porque luego volví a Rusia para alargar los papeles, y esa niña ya se había muerto. Dice, yo le cerré los ojos. Dice, no quiero matar dos veces. Son mujeres llenas de sentimiento, y Méndez las comprende, ¿no? Y, en fin, todos esos episodios, pues son episodios de la vida que puede pasar cada día.